Hola, muy buenos días a todos. Ya estoy de nuevo aquí en la playa para entrar a nadar al mar. Estoy ya lista, ya con todas mis cosas para nadar. Ya tengo aquí mi boya de seguridad. Y bueno, algo de lo que te quiero hablar hoy es algunos tips importantes para poder entrar a nadar al mar. Algo que tienes que tener muy en cuenta. Bueno, primero, los tipos de goggles. Por ejemplo, si vas a nadar ya en la mañana, que ves que luego hay muchísimo sol, pues es aconsejable usar de estos tipos de goggles que son polarizados o espejeados. Entonces, para que puedas tener una mejor visibilidad. Aparte de traer también su boya de seguridad, como lo comenté en mi video anterior, es utilizar los goggles polarizados. Y bueno, al entrar primero a nadar, si el agua está tranquila, tú puedes empezar a nadar desde que entras. Un poco arriba de las... que te llegue a las rodillas. Pero si el agua está con mucho oleaje, yo te recomiendo que vayas saltando, corriendo hasta donde tú puedas brincar y ya de ahí empiezas a nadar. Otro tipo importante es de que, por ejemplo, cuando vayas nadando, hagas tres brazadas, una, dos, tres, mires al frente y luego hacia un lado, ¿sí? El mirar al frente, levantar un poco la mirada funciona para ver alguna referencia, ya sea algún edificio, un árbol, una palmera, puede ser una boya, ya puede ser, no sé, cualquier cosa, referencia para que tú te puedas seguir de derecho o seguir la ruta que tú desees, pero tener un punto de referencia para tampoco perderte porque ya estando en el mar, pues no hay nada, ¿no? No se ve nada y a veces mucha gente se desespera porque no se ve nada y piensa que están perdidos, entonces es uno tener un punto de referencia, ¿sí? Otro punto importante para nadar en aguas abiertas es, este, por ejemplo, la, aparte de mi, de mi boya de seguridad, que es esta, la que tengo, como te comentaba, es también tener, hacer, este, las brazadas largas, o sea, tratar de hacer una brazada larga, jalar, dar un calor fuerte abajo para poder, este, avanzar más y tener una patada continua, ¿sí? Tener una patada continua, claro, eso lo vas haciendo con la, ahora sí que con, este, con el tiempo y la constancia y, y bueno, es, este, práctica, práctica, estrenar, entrenar diario, y bueno, entonces, esos son los puntos importantes. Al salir al agua también, este, pues es muy importante que, que también cheques y no hay mucho oleaje, en ese caso puede salir ya corriendo a la hora de salir de la, de nadar, ¿sí? Y bueno, creo que esos son todos los puntos importantes que yo recuerdo. Ah, también ponerte el bloqueador, como te comentaba, usar el bloqueador, porque si no usas bloqueador, luego hay aguas malas y, y el agua mala repele mucho el, lo que es el bloqueador, entonces es muy bueno usar el bloqueador para, para que no te piquen las aguas malas. Y también usar una vaselina en el cuello o las axilas, porque luego tendemos mucho a rozarnos cuando se nada, este, distancias largas. Bueno, eso es todo por ahora. Que tengas una excelente semana, yo ya voy a iniciar mi travesía. Y bueno, nos vemos pronto. Un beso. Bye.